generación del veintisiete louis cernuda poema si el hombre pudiera decir si el hombre pudiera decir lo que ama si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudieran derrumbar su cuerpo dejando sólo la verdad de su amor la verdad de sí mismo que no se llama gloria fortuna o ambición sino amor o deseo yo sería aquel que imaginaba aquel que con su lengua sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada la verdad de su amor verdadero libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oírse en escalofrío alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina por quien el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan con su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor la única libertad que me exalta la única libertad porque muero tú justificas mi existencia si no te conozco no he vivido si muero sin conocerte no muero porque no he vivido yo 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 yo